vamos a estar hablando un tema bien interesante siempre me gusta cuando las cosas de dios se van acomodando y hace ratito que estaban presentando a estas dos pequeñitas yo decía y recordaba el salmo que dice herencia de jehová son los hijos y de verdad cuántos de aquí tienen el privilegio de ser padres alza en la mano ok es una bendición amén con convicción hermanos es una bendición yo sé que algunos hijos nos sacan canas verdes de repente pero es una bendición y lo que nos quisiéramos todo padre ser de bendición para nuestros hijos amén pero el asunto hoy en día es que estamos viviendo una generación donde cada día vive con menos principios donde cada día vive un relativismo moral y mi pregunta es cómo llegamos hasta este punto cómo llegamos a una generación que está olvidándose de dios y encuentro en la biblia una historia similar no cambia mucho la historia y vamos a aprender en esta en esta mañana la vida de un hombre que en lugar de ser de bendición para sus hijos fue un hombre de maldición y aquí quiero que pongamos atención tanto papás como hijos porque yo como padre puedo bendecir o maldice o maldecir a mis hijos y a mis generaciones sabías que lo que tú haces en este momento va a repercutir en la tercera y cuarta generación de tus hijos y joven lo que tú decidas hacer en esta mañana va a repercutir el día de mañana en tus nietos tal vez ahorita digas ay hermano tengo 15 años que voy a estar pensando en nietos pero tú debes de empezar a trabajar por el futuro de ellos y te voy a invitar a que abras tu biblia en el primer libro de samuel primer libro de samuel capítulo 3 primer libro de samuel capítulo 3 versículo 13 y fíjate bien lo que dice la palabra de dios ya lo tenemos no lo pierdan porque se vamos a estar ocupando primer libro de samuel capítulo 3 versículo 13 dice la palabra de dios y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a dios y él no los ha estorbado vamos a orar padre gracias te damos señor en esta mañana queremos venir delante de ti queremos que seas tú señor hablando tu palabra padre ayúdanos a ser hacedores de ella pero también pone nuestro corazón un corazón receptor de ella que tu espíritu santo empiece a orar en nuestras vidas y que empiece a hablar aquello que necesita hablar a nosotros padre redargúllenos de pecado y señor perdona señor cualquier cosa que hayamos hecho delante de ti que te ha ofendido gracias te damos por este tiempo te damos las gracias en cristo jesús amén cuántos ubican este pasaje primer libro de samuel capítulo 3 ya lo había encontrado ya lo había perdido y lo voy a volver a leer y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe vamos a hablar de un hombre que no es cualquier hombre era un sacerdote hermano vamos a hablar de un hombre que ministraba delante de dios pero que tuvo una una pequeña falla no haberles estorbado a sus hijos y cuando hablamos de estorbar le he titulado a la predicación de esta mañana estórbame por favor estórbame que es un estorbo hermanos alguien que me diga que es un estorbo algo que no te deja avanzar si yo quisiera ir al hermano de aquí enfrente esta esta bocina me estorbaría es algo que se interpone entre mi propósito y mi fin y yo y yo te quiero decir esto papá estórbale a tu hijo por favor estórbale y hoy quiero que todos los padres nos convirtamos en estorbos para bendición porque si tú no estorbas a tu hijo estarás maldiciendo a sus generaciones y es el caso de Eli vamos a contar un poco la historia primer libro de Samuel capítulo 2 verso 12 fíjate como inicia la descripción de los hijos de Eli capítulo 2 verso 12 dice y los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová ¿cómo describiría la gente a tus hijos hermanos? tal vez lo describiría como los hijos del hermano son obedientes son hijos de Dios aman son siervos de Dios o tal vez dirían lo que decían de los hijos de Eli son hombres impíos que no conocen a Jehová hay otra versión que me gusta que dice que son destarudos porque no conocían y no tenían temor a Dios ¿qué descripción quieres que digan de tus hijos? porque Eli era un sacerdote y tenía dos hijos ovnes y fines y él oía muchas cosas sobre sus hijos y yo quiero que vayamos contando un poco la historia y vamos rápidamente a ese pasaje dice fíjate bien los hijos de Eli eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perón en la olla en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí de esta manera hacían todos los israelitas que venían a asilo asimismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba dame carne que asar para el sacerdote pero no tomaré de ti carne cocida sino cruda y el hombre y si el hombre le respondía queme la grosura primero y después toma tanto como quieras él respondía no sino dámela ahora mismo de otra manera yo tomaré por la fuerza era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová y fíjate bien la escena tenemos a dos hijos que eran hijos de sacerdote los sacerdotes vivían de las ofrendas del pueblo pero había una forma de hacerlo pero estos estos hijos bien abusados agarraban un garfio de tres dientes como un tenedor pero grandote y agarraban ahora sí que se despachaban con la cuchara grande porque ellos querían mayor cosa delante de Dios y ellos no respetaban la ofrenda como tenía que hacerse el rito como tenía que hacerse el sacrificio y entonces se peleaban se empezaban a pelear con la gente y decían dame y los que ofrecían sacrificio decían déjame que queme y ellos decían no dame la ahorita aunque esté cruda hermanos muchas veces ahora quiero traducirlo porque hoy en día dirás sí pero yo no soy sacerdote quiero decirte que tú como papá y como mamá eres el sacerdote de tu casa tú eres las personas que ministran en tu casa que son los responsables de la adoración en tu casa no es el hermano Quetzal no es el hermano Miguel sino eres tú como papá el responsable de la adoración en tu casa y de lo que ahí suceda y de lo que tus hijos hagan y aprendan a hacer pero ahí me lleva mucho la atención el verso 17 que dice era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque las porque los hombres menospreciaban las ofrendas y fíjate lo que dice el verso 22 pero Elí era muy viejo y oía oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión lo grave no era lo que ellos hacían lo más grave era que su padre lo sabía y no hizo nada y por eso el capítulo 3 verso 3 se decía y Dios más adelante hablaré de las consecuencias de no estorbarle a tu hijo trae maldición a su casa y entonces cuando vemos el capítulo 3 verso 13 que dice yo cumpliré lo que he declarado sobre su casa por cuanto él no les estorbó hermanos tú y yo tenemos que ser padres que estorbemos a nuestros hijos queremos una generación diferente queremos una nación diferente tú necesitas estorbarle a tus hijos y el hijo un padre que no estorbó a sus hijos como tú y yo muchas veces podemos serlo y lo primero que él hizo o más bien dicho que no hizo fue no instruirlos de la manera correcta delante de Dios fíjate lo que dice el verso 17 era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová mi pregunta es cómo estás instruyendo tú a tu hijo hoy en día a sus 12 13 años a sus 5 años aún a los bebés que acabamos de presentar la responsabilidad del padre es instruirlos en la palabra de Dios los judíos a la edad de 12 años se asabían de memoria todo el pentateuco alguien sabe que es el pentateuco los primeros 5 de la vida los primeros 5 libros de la biblia que son se los sabían de memoria hermanos toditos los tenían que recitar y los padres eran los encargados de enseñar y asegurarse que los hijos aprendieran la palabra de Dios que estás enseñando tú en casa muchas veces es triste como iglesia el ver que los papás de la iglesia no enseñan la palabra de Dios dice el salmo 119 105 con que limpiará el joven su camino con guardar su palabra y yo me pregunto porque tenemos tantos caminos tan sucios pues porque la palabra de Dios no está puesta en nuestro corazón pero tiene que ver con que el padre y la madre no han hecho su parte hace ratito el pastor ponía de ejemplo a Timoteo y Pablo alababa a Timoteo y le decías lo que has enseñado y lo que tu madre y tu abuela te han enseñado desde pequeño ¿cuántos y cuántos de ustedes tienen hijos de 3 años? más o menos alcen la mano ya les están enseñando a orar y a dar gracias a Dios por todo lo que nos da si tu no instruyes a tu hijo en la palabra de Dios el fin va a ser como los hijos de Lee que ahorita vamos a ver en que acaba la historia primer error de Lee que tu y yo podemos cometer no instruirlos en la palabra de Dios segundo error no establecer límites adecuados alguien que abra su Biblia en Proverbios capítulo 3 versículo 12 y que me lo lea por favor Proverbios capítulo 3 versículo 12 ok vuélvamelo a leer pero bien fuerte hermana la segunda parte como el padre al hijo a quien quiere cuántos de ustedes aman a sus hijos hermanos ayer estuvimos con algunos papás los que no estuvieron se lo perdieron dijo el leyer el hermano pero la verdad a mí me me dio gusto ver a tantos papás disfrutando nuevamente a sus hijos y a tantos hijos disfrutando y mostrando cariño a sus padres había lágrimas había brazos y yo dije sin duda alguna sus papás los aman y yo no tengo la duda alguna la pregunta es cómo estás disciplinando y poniendo límites a tus hijos si tú y yo no ponemos límites a los niños estamos creando una maldición para sus vidas desafortunadamente el y no lo hizo y fíjate lo que dice el versículo 23 y él les dijo o sea el y y el y les dijo porque hacen cosas semejantes porque yo oigo todo lo que este pueblo sobre todo este pueblo vuestros malos procederes no hijos míos porque no es buena fama la que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo de jehová fíjate bien fue su regaño de límites fue todo lo que hizo los hijos estaban menospreciando el sacerdocio estaban blasfemando contra las ofrendas estaban acostándose en la iglesia o en el tabernáculo con las doncellas y solamente lo que él les dice no hijos míos lo que están haciendo está mal por favor dejen de hacerlo fue todo lo que hizo hoy en día muchos padres son más obedientes que los hijos pero lo malo que obedecen a sus hijos no quiero ir a la escuela no vayas quédate en casa ay tengo flojera papá luego lavo los trastes está bien yo los lavo no 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 está chiquito tiene 30 años el joven de repente papá quiere disciplinar no 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 ya con golpes no ok pero que tal le retiramos el celular que tal le quitamos el permiso que tal si decimos sabes que hoy no tienes este privilegio ay no va a sufrir le vamos a lastimar su autoestima hermanos prefiero que le lastimes su autoestima y que te preocupes donde va a estar su alma en la eternidad desafortunadamente el hino disciplinó a sus hijos y lo único que les dijo les dijo ay ya hijos dejen de hacer eso por favor cuando tú le dices algo así a tu hijo ¿te hace caso? no hermano no nos engañemos tu hijo necesita disciplina tu hijo necesita límites yo cuando veo a los niños chiquitos pegarle a los papás yo le digo a los papás no permitas que lo hagan ay es que está chiquito y se ve bien bonito sí pero cuando tenga 15 años me dirás si se ve bonito o no porque lo que tú siembras vas a cosechar hermano si desde pequeño no le empiezas a enseñar el respeto a ti la honra a ti no esperes que lo va a aprender por osmosis o por revelación divina se instruye dice la palabra de Dios instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartara de él hay que instruirlo en los principios que vienen en la palabra de Dios y los límites dice de proverbios porque Dios castiga al que ama como el padre corrige al hijo que ama hermano es tiempo de que tú empieces a evaluar como está la disciplina en tu hogar como están los límites hoy en día los niños llegan a la hora que quieren yo estuve trabajando en una escuela y es bien común que en la primaria los niños se pongan de rebeldes y siempre hablamos con las maestras y me decían pero que hacemos y cuando hablamos con los padres yo les digo simplemente lo que hace tu hijo en la escuela es un reflejo de lo que hace en tu casa no creas que aquí en la escuela tiene una conducta diferente al contrario esto es lo que está pasando en casa como están los hábitos de dormir en tu casa como están los hábitos de la tarea de responsabilidades si tú no le enseñas a un pequeño y siempre manejo de tres años porque es donde el niño ya empieza a discernir entre lo bueno y lo malo si tú no le enseñas que tiene una responsabilidad aunque sea de recoger sus juguetes de guardar lo que tira de limpiar o recoger su tapetito cuando come o ayudarte a hacer cualquier cosa cuando tenga 16 años y esté de flojo y tú te quejes es que no hace nada hermano no te preguntes por qué porque la respuesta la tienes tú no le enseñaste no lo disciplinaste y le pusiste límites hermanos los límites son indispensables para que el ser humano crezca sanamente si tú no pones límites estás maldiciendo a tus generaciones por eso hoy en día vivimos una generación destrampada y sin límites todo lo queremos el aquí y el ahora rapidito pero que no se tarde y estás en en la comida rápida no que era rápida ya se tardaron 15 minutos oye acabamos de pedir ay es que ya tengo hambre los jóvenes nos vuelven o se vuelven más intolerantes ¿por qué? porque no han aprendido a frustrarse papá frustra a tu hijo frustralo no le des todo lo que quiera que se lo gane no le des y aquí va un regaño para todos los papás que tienen hijos de 8 años abajo y que sus hijos ya tienen un celular de más de mil pesos o una tablet o un iphone o un ipad no lo necesita tu hijo no lo necesita no sé para qué se lo estás dando y si se lo das cuando tenga 20 te va a pedir la casa a ver si puedes dársela de verdad hermano parece chiste pero es real el ser humano siempre va a desear más enséñale que se gane las cosas enséñale que tú trabajas para darle eso y que él lo tiene que valorar pero te toca a ti papá esa responsabilidad enseñarla ahorita los jóvenes están oyendo ya después nos van a estar odiando verdad diciendo ay hermanito pero ahorita viene su parte de ellos no se preocupen tercer cosa estórbales por favor estórbale a tus hijos ponte entre ellos y el pecado hace ratito estaba viendo el video que creo que lo produjeron aquí en la iglesia si es producción de la iglesia el video no bueno está padre de todos modos y de repente el papá dice ah pues si te vas a ir pues vente ya de una vez de la casa yo digo que triste que los papás no les estorbemos a nuestros hijos que no les anticipemos del peligro si tú ves a tu hijo que va a agarrar una víbora de cascabel lo dejarías independientemente la edad que tenga lo dejarías dirías ay que le muerde y que se muera verdad que no y entonces porque no le estorbas al pecado porque cuando él te dice me voy a la fiesta del Halloween porque cuando te dice me voy a ir al cine a ver una película que no debo porque cuando te dicen puedo ir a tomar con mis amigos puedo andar con una chica inconversa porque tú no te pones en el camino y le dices eso es peligroso y te vas a morir delante de Dios si tú no lo haces hermano y tomas tu papel realmente como padre tu hijo está destinado al infierno ahorita vamos a ver las consecuencias de estos jóvenes estos jóvenes estaban haciendo lo perverso delante de Dios y lo leímos hace ratito y Elí sabía de todas estas cosas pero no les estorbó que te va a decir Dios yo le decía a los papás por lo menos que ellos sepan que están desobedeciendo tanto a Dios y a ti ya ahora si le toca al chavo ser juzgado delante de Dios porque de repente los chavos son bien abusados mi papá no me dijo nada cuando yo estaba como pastor de jóvenes había unos jóvenes que decían pero si mi papá ni me dice nada y yo le decía a él mira a mí yo estoy de acuerdo con tu papá tal vez no te diré nada pero mi responsabilidad como líder y como pastor es anticiparte ya lo que tú decidas hacer es tu cohete pero por lo menos cuando yo llegue delante de Dios yo voy a dar cuentas de lo que te dije pero te digo una cosa y hablaba con los papás y en una conferencia que tuve con papás de mi iglesia yo les decía hermanos es triste ver a nuestros hijos vivir una vida dobleteada y me decían como hermano si los domingos están aquí alabaré alabaré y el sábado antes están pásame la botella viven una vida dobleteada pero lo peor es que los papás los dejan y había papás que les decían bueno te vas pero mañana nos vamos a la iglesia como si la iglesia santificara como si viniera la iglesia fuera el remedio no lo es tú puedes y te lo digo a ti chavo y también a ti papá tú puedes estar viviendo una vida dobleteada toda la semana estar viviendo en pecado y venir el domingo y creer que con venir ya pusiste palomita delante de Dios no nos vayamos a llevar la sorpresa que aparece en Lucas que llegamos que llegan unas personas delante del Señor y le dicen pues ya llegamos y Dios les dice ¿y quiénes son ustedes? ah pues nosotros íbamos allá a Reynosa ah no es cierto a Jehová iré y dice el Señor apartados de mí hacedores de maldad nunca los conocí cuidado hermanos cuidado ¿dónde van a pasar tus hijos la eternidad? ¿te preocupa? si te preocupa tienes que actuar tienes que ser el primero en enseñarles el camino y la verdad y el camino y la verdad está aquí en la palabra de Dios ¿cuántos? alza la mano aquí voy a balconear a los papás alza la mano ¿cuántos hijos han recibido una Biblia como regalo de sus padres? alza la mano vean las manos hermanos ahora bájenlas alza la mano todos los jóvenes todos los jóvenes alza la mano todos los jóvenes yo veo más ok ni el 50% papás ni el 50% han recibido una Biblia de parte tuya te digo una cosa y no es promoción de librería no me van a dar comisión no crean que estoy pero hay una mesa llena de Biblias tu hijo necesita por lo menos recibir la palabra de Dios de parte tuya esa es la herencia esa es la mayor herencia que tú puedes dejar los principios de Dios a la vida de tu hijo Elí no lo hizo Elí no les estorbó aún sabiendo lo que hacían sus hijos los dejó continuar haciéndolo que triste que triste que tu hijo tenga un mal vocabulario que tenga relaciones antes del matrimonio y tú la sabes que tu hijo se vaya al antro con tu permiso y con tu bendición pero no es bendición es maldición para su vida y chavo cuando tu papá no se interpone entre lo malo que tú sabes que es y tú te está maldiciendo no permitas que tu padre te maldiga mejor dile ¿sabes qué? mejor dime que no me amas pero mejor enséñame el camino correcto tus hijos lo necesitan hermano cuarto error que cometió Elí porque todavía nos hace falta ser indiferentes al pecado de sus hijos el conocer el pecado y no reaccionar es indiferencia ¿qué cosas sabes que tus hijos están haciendo y no los has confrontado? te digo una cosa y esto es algo que pasaba mucho en mi iglesia hoy todo joven tiene antes era la lab o la computadora en cuarto pero hoy hay celulares inteligentes que con un clic estás en el mundo del internet yo les digo a los papás y esto es para asustarlos porque es real en Morelos el instituto tecnológico de Monterrey hizo un estudio y sacó que el 90% del contenido de la red es contenido pornográfico pero que hoy en día los niños a partir de 8 años accesan a ese contenido cuando tú tenías la edad de tu hijo ni te preocupabas de eso porque era difícil hoy con un solo clic tus hijos pueden estar viendo una película escenas que no deben y si tú tienes el wifi encendido en toda la casa tu hijo está a las 3 de la mañana platicando con quien sabe que o haciendo quien sabe que y tú dormidote y literal dormidote por la vida espiritual de tu hijo tengamos cuidado y yo estuve en casa de unos hermanos y de repente a cierta hora la mamá decía son las 10 pasenme sus teléfonos y de repente pues todos los hijos teléfonos celulares ahí están decía pues que va a ser va a ser chequeo es este motino de que se trata y uno y el mayor le dice y el hermano y me dice no él les visita y yo le pregunto a la hermana que pasa y me dice ah es que yo les recojo los celulares en la noche para que vayan a dormir porque porque si no se la pasan platicando vía internet y es una práctica que se me hizo interesante te digo una cosa hijo y ayer algunos lo pudieron aprender mientras estés bajo la casa de tu mientras estés bajo el techo de tus padres tienes que acostumbrarte a vivir bajo sus reglas nos guste o no cuando tú ya seas independiente y vivas en tu casa podrás poner tus propias reglas ahorita nos guste o no estamos bajo sumisión y en esa sumisión va a haber bendición tú quieres ser bendecido si amén no los chavos los papás siempre quieren ser bendecidos verdad siempre quieren agarrar todo los chavos quieren ser bendecidos por ahí uno que otro que si tienes que obedecer en la obediencia y bendición y en esa obediencia entra la sumisión a tus padres la honra a tus padres si tú no los honras y les haces caso Dios no te va a poder bendecir muchos de ustedes tienen sueños grandes ser futbolistas ingenieros este programadores ayer me andaban reclamando que no dije programadores hoy si lo voy a decir si tienes sueños grandes y trabajar en empresas grandes empieza con lo primero obedeciendo a tu papá porque mientras no obedezcas a papá y a mamá Dios no te va a poner en ese lugar Dios no te va a poder bendecir si tú no obedeces desafortunadamente los hijos de Lee no lo hicieron no honraron a sus padres no honraron a sus padres ni el sacerdocio que esto representaba tanto así que fíjate lo que dice el verso 29 ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? hermano quinto error de Lee honró más a sus hijos que a Dios ¿qué es lo que Dios ha hablado a tu vida hermano? ¿qué Dios ha dicho que debes de hacer que no estás poniendo en práctica? a veces por evitar un problema con nuestra familia a veces por evitar un problema con nuestros hijos con nuestro esposo no aplicamos la palabra de Dios te digo una cosa Dios te lo va a demandar Dios no lo va a demandar y va a decir ¿por qué? me honras más a tu familia que a mí Dios quiere que lo honremos hermanos Dios quiere que todo lo que Él te diga tú lo apliques si ya no estamos en el tiempo de Lee pero tú sigues siendo el sacerdote de casa la sacerdotisa tú sigues tú sigues siendo la autoridad en esta casa ayer le decía a los papás tienen que volver a tomar la autoridad que Dios les dio la familia no es una democracia la familia hay jerarquías en la tarde lo vamos a aprender los que vayan los que no se la van a perder pero nada más anticipo que en la familia no se trata de lo que todo mundo vota no se trata de lo que Dios dice y lo que el varón ha decidido hacer en su casa como cabeza tengamos cuidado hermanos consecuencias de no estorbarle a nuestros hijos fíjate bien vamos rápidamente del verso 27 al 36 y vino un varón a Lee y le dijo así ha dicho Jehová no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto y en casa de Faraón y yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado más que a mí has honrado a tus hijos más que a mí engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel por tanto fíjate aquí por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente más ahora ha dicho Jehová nunca yo talaga porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco y aquí vienen días en que cortaré de tu cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre de modo que no haya anciano en tu casa verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa el varón de los tuyos que yo que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril y te será por señal que acontecerá a tus dos hijos ovni y fitness ambos morirán en un día cuánto les gustaría recibir esa palabra de parte de Dios palabra dura palabra dura cuando Dios toma decisiones las toma definitivamente hermanos no se anda por las ramas no tenemos un Dios que dice ay a ver si le gusta a mi hijo la decisión que tomé no el dice sabes que yo había decidido esto pero por lo que has hecho haré esto que triste que triste la primer cosa que sucede cuando tú y yo no les estorbamos a nuestros hijos nos convertimos en una maldición en lugar de ser una bendición Elía había sido bendecido y había sido escogido de las tribus de Israel y de la familia de Levi como sacerdote y Dios le dice yo te escogí te di te puse te bendije pero a ti te importó un reverendo cacahuate y no hiciste lo que debiste por tanto yo quitaré el brazo de tu casa es decir te voy a desechar hermano tú quieres bendecir a tu hijo tú quieres dejarle cosas buenas tú quieres que tu hijo sea próspero tú quieres que tu hijo tenga éxito en lo que hace necesitas honrar a Dios como padre pero necesitas estorbarle a tu hijo porque si no le estorbas y lo dejas hacer lo que quiera te digo una cosa lo estás maldiciendo le estás quitando la oportunidad de vivir una vida plena hoy en día hermanos mucha gente tú puedes ver no sé aquí la verdad no no he salido mucho a las calles de Reynosa nomás por donde me anduvieron trayendo pero y si me dieron varios recorridos pero no vi tanto por Dios cero en Morelos vemos muchísimo y yo siempre que veo uno me pregunto señor que hizo su padre para que este hombre esté así que habrá hecho su familia para que este hombre esté pagando las consecuencias de eso tú quieres un hijo pobre quieres un hijo infeliz quieres un hijo que no alcance sus metas fracasado no lo disciplines no le pongas límites no le estorbes deja que haga lo que quiera y vas a ver que el resultado va a ser ese te lo puedo hasta afirmar si tú realmente quieres ser de bendición empieza a actuar en la vida de tu hijo sea activo en la vida de tu hijo involúcrate en la vida de tu hijo segunda consecuencia hermano nuestro sacerdote nuestro sacerdocio es quitado que mayor bendición es que la casa de la pequeña como se llamaron las dos pequeñitas que presentamos Sara y Maite que bendición que la casa de Sara y Maite esté Dios presente tienen meses las pequeñas pero que bendición saber que les va a tocar un varón de Dios que van a ser una familia cristiana que van a conocer y van a ir a la presencia de Dios que bendición para los padres y que seguridad les daría el decir hoy yo sé que mi hija el día de mañana va a estar en la presencia de Dios no hay mayor bendición hermano pero es responsabilidad de los dos matrimonios educar a esas dos pequeñas para que lleguen a ese fin porque si no te digo una cosa pasa lo que muchos hijo de ladrón va a ser ladrón y entonces el otro hijo el nieto va a ser ladrón y el bisnieto va a ser ladroncito pues si checa tu árbol genealógico hermano y ve que descendencia traes que herencia traes y muchos venimos de padres alcohólicos golpeadores borrachos marihuanos en fin la crema innata de la sociedad si o no si de ahí venimos hermanos lo padre y lo hermoso con Cristo es que ahora en Cristo soy nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas cuando tú vienes a Cristo todas tus maldiciones se pueden romper todas tus herencias se pueden cortar siempre y cuando tú hagas lo correcto delante de Dios fíjate lo que decía lo que dice el versículo número 30 nunca tal yo haga porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco Dios honra a los que les honra tú quieres que tu familia sea bendita honra a Dios corta maldiciones hermano no importa tu pasado lo que importa es tu futuro con Cristo amén y tu futuro con Cristo es mucho mejor diez veces mejor mil veces mejor que lo que el mundo te puede ofrecer chavo una vida en Cristo es más plena que la que tiene Michael Jackson con toda su fortuna que al final de cuentas murió insatisfecho y sin aceptarse a sí mismo y el pobrecito va a quedar más negrito porque va a estar quemándose en el infierno nos guste o no con todo respeto ¿por qué? porque no tenía Cristo en su corazón puede tener la millonada las mejores casas los mejores ranchos pero si tú no tienes a Cristo y lo buscas tu fin va a ser el infierno chavo y también papá así que vele calculando el agua a los camotes como dicen en mi pueblo ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿qué es lo que realmente quiero? dice por aquí si yo no si yo no les estorbo a mis hijos ellos no van a alcanzar la salvación en otras palabras ellos van a vivir perdidamente enséñales que es el pecado y el pecado es todo aquello que no le agrada a Dios piensa en todas las cosas que no le agrada a Dios en nuestra propia vida ya después también en la de nuestro hijo nosotros como padres hay cosas que tienen que ser quitadas porque si tú no empiezas a quitar el pecado en tu vida ¿qué crees? el pecado es pegajoso tú traes pecado tus hijos van a aprender a pecar por ejemplo ¿a quién le gusta la Coca-Cola? ay si nadie ahora si verdad ahora si nadie a todos aquí con la mano bajita hermanos a mí me gusta la Coca-Cola y hay familias la Coca-Cola por eso dije la Coca-Cola y hay familias que no comen si no hay una Coca en casa ¿sí o no? eso sí no hay leche pero la Coca ¿qué tal? no puede faltar esas cositas pequeñas tan simples y tan coloquiales nosotros las enseñamos a nuestros hijos y en la casa de nuestros hijos les aseguro que va a haber Coca-Cola el día de mañana enseñemos también cosas buenas enseñemos entonces a vivir las cosas conforme a la palabra de Dios que el pecado en tu vida padre no repercuta en la vida de tu hijo que tu pecado no se reproduzca en tu hijo tercer cosa que es consecuencia de no estorbarle a nuestros hijos traemos dolor y tristeza a nuestra familia imagínate que triste para Elí saber que sus dos hijos iban a morir el mismo día que triste que triste saber que en su casa no iba a haber ningún varón que iba a llegar a la edad viril o sea a la adultez todos iban a morir y todavía dice y los varones que queden con vida para lo único que van a quedar con vida es para darte dolor de cabeza imagínate hermano que tristeza que tu mismo estés sembrando eso para tu familia hijos que te den dolor de cabeza que tus generaciones no puedas ver ni siquiera bisnietos cuantos tienen la bendición de tener nietos o bisnietos salse la mano hermanos es una bendición si o no cuando ya los hermanos están en la edad de oro lo dije con elegancia o sea ya están grandes pues para pronto ya están grandes es una bendición y yo veo y yo y mi mamá murió a la edad de 65 años joven todavía y ella alcanzó a ver a sus nietos y ella los disfrutaba y los cargaba y los llenaba de besos y les consentía y los mal educaba gracias a Dios por mis hermanas que también los formó pero es una bendición para ustedes o no hermanos tener nietos el que lleguen y que te digan tita o abuelita es bonito cuando el niño te llega y te dice te invito al día de abuelo de mi casa en mi casa en mi escuela es bien bonito yo que trabajé en la escuela hacíamos el día del abuelo y los abuelos llorando porque sus nietos les bailaban y hacían graciosadas es bonito ahora si tú no si tú quieres ver a tus nietos estórbale a tus hijos si no quieres ver a tus nietos mira sigue haciendo lo mismo indiferente al pecado de tus hijos porque el y le costó eso hermanos el y no vio nietos el y le requitaron a sus hijos el señor dijo mira pa que te los dejo si de todos modos los mal educas pues mejor me los llevo te gustaría que Dios te quitara a tus hijos por tu irresponsabilidad yo creo que no yo creo que no formemos hijos hermanos sanos y último último consecuencia que yo encuentro en esta historia traemos muerte a nuestra familia fíjate bien lo que dice el verso 3 vamos a primer libro de Samuel 3 versículo 13 y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les estorbó por tanto yo he jurado a la casa de Lee que la iniquidad de la casa de Lee no será espiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas solamente con la muerte de sus hijos fíjate bien aquí versículo número 34 de primer libro de Samuel capítulo 2 y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme miento versículo 34 me equivoqué yo y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos ovni y fines ambos morirán en un día y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi refugio todos los días capítulo número 4 para los que no saben ahí está el momento en que mueren sus hijos y cuando Lee recibe la noticia de que sus hijos murieron que crees ahora si se va para atrás y muere también él cuando no les estorbamos a nuestros hijos traemos muerte a nuestra casa traemos muerte hermano hay que estorbarles y leí el versículo 35 porque esa es la esperanza yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo edificaré casa firme necesitamos casas firmes hermanos y rápidamente para que no digas que te vas en blanco joven tú eres ovni y fines tú decide lo que estás haciendo el señor también se cansa del pecado de uno y el también el señor es lleno de gracia y de amor pero yo sé que a muchos de ustedes jóvenes Dios los ha llamado y les ha anticipado y les ha dicho deja de hacer esto que no es correcto tal vez tu líder tal vez en tu grupo celular te han dicho lo que estás haciendo está mal deja tal persona no sigas haciendo esto si tú sigues por ese camino lo único que vas a traer a tu vida es muerte es maldición de parte de Jehová Dios honra a los que honran su nombre pero tienen poco a los que no lo honran si tú quieres tener una casa diferente a la de tus padres y esta pregunta la hago frecuentemente ¿cuántos de ustedes les gustaría tener el mismo matrimonio que tienen sus papás? no me alcen la mano para no balconear a nadie pero yo sé porque las estadísticas lo dicen solamente el 20% de los jóvenes quisiera reproducir el mismo matrimonio que el de sus padres y yo sé que muchos jóvenes han dicho cuando yo me case no seré como mi papá o como mi mamá pues empieza a decidir hoy hacer lo correcto delante de Dios para que te vaya mejor que a tus padres para que puedas edificar casa firme para que tú seas un buen sacerdote para que tu casa sea una casa de honra a Dios y este es el reto hermanos tú decide quieres ser de bendición o de maldición a la vida de tus hijos y a tus generaciones si tú quieres ser de bendición empieza a estorbarles a tus hijos hoy en día empieza a hacer cosas para que las cosas cambien y yo quiero que te quedes con el verso 35 yo me suscitaré un sacerdote fiel conforme a mi corazón y mi alma y le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días tres características que tiene que tener tu casa hermano y tu sacerdocio tienes que ser fiel tienes que tener el corazón de Dios y tienes que andar todos los días en los caminos de Dios y ese es el reto para ti no importa lo que hayas hecho importa lo que decidas hoy y este reto que voy a lanzar es para ti papá tú decide si el día de hoy puedes decir lo mismo que dijo José un día pero yo y mi casa serviremos a Jehová no importa lo que hayas hecho ese es el momento en que tú puedes venir delante de Dios y decirle perdóname la he regado no he sido autoridad en casa no he puesto límites he dejado que mis hijos vivan en pecado bastante pero hoy yo quiero ser un sacerdote fiel hoy yo quiero que mi casa perdure hoy yo quiero levantar una casa firme delante de Dios que ande conforme a tu corazón te voy a invitar a que cierres tus ojos y medites en lo que acabamos de escuchar yo no quiero que te pares y que vengas aquí que digas si tú si no es tu decisión yo no quiero que lo hagas inconscientemente yo te quiero invitar a ti papá que la palabra de Dios ha penetrado tu corazón y el Espíritu Santo ha hablado en esta noche o en esta mañana yo no necesito una plataforma llena de padres que van a hacer un compromiso y que van a romperlo a las dos horas yo necesito a padres comprometidos con Dios y yo no los necesita Reynosa y los necesita el Señor y yo te voy a invitar a ti papá si en esta mañana tú te quieres comprometer delante de Dios tú quieres levantarte como ese sacerdote fiel como ese sacerdote que tenga el corazón de Dios y que ande en sus caminos te voy a invitar a que te levantes de tu lugar y que pases al frente yo quiero y el pastor queremos orar por ti queremos invitarte este primer llamado es para padres solamente que se quieran comprometer con Dios a vivir una vida recta delante de él a que vivan una vida conforme a sus principios que decidan estorbarle a sus hijos que decidan enseñar el camino correcto empieza a orar ahí empieza a orar ahí hermano empieza a decir padre perdóname si no he sido un buen padre perdóname si no he estorbado a mis hijos si el lugar ha sido de bendición los he maldecido inconscientemente perdóname si no he puesto los límites adecuados perdóname si no he hecho lo correcto delante de ti no me quites de mi el sacerdocio no me quites de mi la bendición padre en esta mañana quiero venir delante de ti comprometerme contigo señor comprometerme a ser fiel a tu palabra comprometerme a ser conforme a tu corazón a vivir y enseñar en mi familia tus principios padre hoy quiero padre hacer un compromiso contigo y con mi familia de buscar tu santidad de buscar tu rostro de vivir delante de ti en tus estatutos hoy yo quiero declarar lo que un día declaró Josué porque no sé que harán ustedes pero yo y mi casa serviremos a Jehová señor gracias gracias padre te damos en esta tarde te queremos poner en tus manos la vida de estas familias señor sé tú con ellos tú conoces sus vidas su necesidad su historia padre pero en esta noche padre en esta mañana han venido delante de ti reconociendo padre que han fallado reconociendo tal vez que no han caminado delante de ti señor en esta noche yo quiero pedirte que tu espíritu santo venga y sane nuestros corazones que en esta mañana tu espíritu santo ponga y redargulla de pecado señor a nuestros hijos pero padre hoy queremos tomar nuestra responsabilidad como padres queremos tomar nuestra responsabilidad como sacerdotes que somos de nuestro hogar queremos ser como Abraham un hombre que bendijo a sus generaciones no queremos ser como Elí queremos ser hombres y mujeres que te amen y este segundo llamado es para ti joven yo sé que el día de hoy tus padres han sido retados y han sido confrontados con la palabra de Dios pero también yo tengo un reto para ti joven empieza a tomar decisiones tus generaciones empieza a tomar decisiones primeramente con un compromiso de Dios y yo te quiero invitar a ti joven que en esta tarde no sabes o no sabías de que se trataba el caminar con Dios o tal vez has venido a la iglesia pero no has caminado conforme a los principios de Dios aunque tus líderes y tus padres tal vez te lo han dicho pero yo quiero invitar a todos los jóvenes que quieran comprometerse con Dios a vivir una vida recta a no ser como ovnis y fines sino a ser como un Josías que conocía la palabra de Dios yo solamente voy a pedir a todos esos jóvenes que quieran comprometerse con Dios que se pongan de pie me gustaría orar por ustedes me gustaría bendecir sus vidas no te sientas comprometido a pararte si tú no has decidido caminar con Dios te voy a invitar que ahí empieces a orar delante de Dios y le digas padre primeramente quiero darte las gracias por la bendición de estar aquí gracias porque hoy yo puedo declarar que soy tu hijo gracias porque a mi temprana edad a mis 15 20 30 años tú me has salvado pero señor hoy simplemente quiero comprometerme contigo a vivir en integridad a vivir conforme a tus principios a vivir conforme a lo que tu palabra enseña perdóname señor si te he fallado en este tiempo perdóname si no he hecho lo recto delante de ti pero en esta mañana quiero comprometerme señor como joven a vivir conforme a tus principios vivir bajo tus normas a buscar cada día tu voluntad señor en esta mañana en esta tarde yo te quiero poner en tus manos a todos estos jóvenes que están puestos de pie tú los conoces mejor que yo yo no necesito señor hacer nada porque tú lo haces todo solamente te quiero pedir que tú los guardes del mundo que ellos aprendan a vivir conforme a tu palabra dales la convicción dales la santidad dales la pureza que viene de ti señor en esta tarde te pongo en tus manos a los jóvenes de esta iglesia y también a todas estas personas que se han quedado sentadas tú toma el tiempo y redargulle sus corazones padre gracias por todos aquellos que sus vidas están alineadas contigo gracias por aquellos que sus vidas están conforme a tu corazón y que son fiel a tu palabra señor te damos las gracias en esta mañana por lo que tú haces gracias porque estás levantando familias fuertes unidas y con convicciones firmes estás levantando casas firmes con sacerdotes fieles conforme a tu corazón te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús Amén